¡Suscríbete al canal! 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 Escucho, mi espalda, mi espalda ha pasado el tiempo. Por eso, por lo que tienes algún momento, me pongo el espalda. Yo te voy a hacer el espalda. Yo te voy a dar un espalda. ¡Sriman! Me ha llegado a casa antes de la casa. Pero, por ver, yo no puedo decirle a ti. ¡Gracias, hermano! No, 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 no. no, esto es muy grande, si puedo hacer esto durante mucho tiempo, me tiene una oportunidad, voy a intentar llamar a 3 veces, si no puedes venir, me voy a poner esto en la descripción. Ok, esto es un saludo. shreemann esto es muy grande se repite se repite esto es muy grande yo no puedo no puedo mantenerlo ¿Quién eres quien? Yo soy el pudo ¡Bal Ganesh! ¿Puedes que me ha llegado a la verdadera? Sí, para que tú no puedes hacer no puedes hacer un buen trabajo ¡Ravan! ¡Ravan! ¡Rávran! ¡Ravan! ¡Dévatabhí, ¡Darrté hay, ¡Muchhse! ¡Muchhse, ¡Takkar lene ki, ¡Koii! ¡No puede pensar en la verdadera! ¡Ahora, ¡Tú, ¡Ek chote se balak, ¡Muchhse, ¡Takkar lena! ¡Muchhse, ¡Takkar lena! ¡Muchhse, 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 ¡Karne vaale te na! ¡Bal Ganesh! ¡Muchhse, ¡Muchhse, ¡Muchhse! ¡Muchhse, ¡Muchhse! ¡Muchhse, ¡Muchhse! ¡Muchhse, ¡Muchhse! ¡Oh, ¿qué ha pasado? ¡Ravanji, sabes que qué ha pasado! ¡Con mucho más por qué ha pasado! ¡Rácthás, Rávan, mi abogado. Cuando siempre me da algo conmigo, me da siempre a ti. Solo su debería ser verdadero. Si te has pedido a la verdadera, entonces yo voy a hacer un mejor para ti. ¡Tata! Mi opinión es que si te despedimos de mi mano de un peso, entonces, me voy a la alma de ti. ¡Ah! 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 Ah! Ah, ah... Ah, ah Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Feste a la vida &ửa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!